Cuando me lo lo pienso, tú estás aquí Me miras moviendo un cabo y el otro No sé qué pasa en tu mente cuando tú me dices Aquí estoy Yo no entiendo cómo es que tanto Puedes darme a mí si tu vista en cada momento Siempre está en mí Yo no entiendo cómo es que tanto Puedes darme a mí si tu vista en cada momento Siempre está en mí De corazón te alabo y te agradezco Así es como es tu palabra llena de temblanza Yo quiero ser Yo no entiendo cómo es que tanto Puedes darme a mí si tu vista en cada momento Siempre está en mí De corazón te alabo y te agradezco Así es como es tu palabra llena de temblanza Yo quiero ser Háblame y te diré Háblame y te agradezco Háblame y te agradezco Háblame y te agradezco Si tu vista en cada momento Si tu vista en cada momento Siempre está en mí Yo no entiendo cómo es que tanto Puedes darme a mí si tu vista en cada momento Siempre está en cada momento Siempre está en cada momento Háblame y te diré, queme aquí, Señor 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 Amén Amén Hoy te quiero exaltar Recíbelo, recíbelo Hoy me llena de tu paz Hoy te quiero agradar Siento en mi vida La fuerza y alegría Siento en la mañana En mi corazón que me amas Siento en mi vida La fuerza y alegría Siento en la mañana En mi corazón que me amaras Te encuentro en mi hogar Fluyes en mi vida, Dios Fluyes en mi vida, Dios Me postro ante ti En ti Fluyes en mi vida, Dios Fluyes en mi vida, Dios Fluyes en mi vida, Dios Me postro ante ti En ti Fluyes en mi vida Hoy te quiero agradar Hoy te quiero agradar Hoy te quiero exaltar Recíbelo, recíbelo Hoy me llena de tu paz Hoy te quiero agradar Hoy te quiero agradar Siento en mi vida La fuerza y alegría Siento en la mañana Siento en la mañana En mi corazón que me amas Siento en mi vida La fuerza y alegría Siento en la mañana En mi corazón que me amas Te encuentro en mi hogar Fluyes en mi vida, Dios Fluyes en mi vida, Dios Me postro ante ti En ti Fluyes en mi vida, Dios Fluyes en mi vida, Dios Fluyes en mi vida, Dios Me postro ante ti Fluyes en mi vida, Dios 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 Toma mi ser y llena mi corazón Hoy cambia mi decisión por el valor que me lleve a ti Pócame Dios derrama tu gran amor y calma Este dolor que no da fuerza para seguir Oír, alabar, orar y estar en comunión Son el regalo que el creador nos dio cuando apartó el día de reposo Te invitamos a vivir esta experiencia a través de nuestras transmisiones Todos los viernes a las 7 de la noche Sábados a las 10 de la mañana, 3 y 5 de la tarde Edita Cubaya, Lumbrea de Verdad Es tu casa, el lugar donde yo puedo descansar Tu morada, donde hallo vida y plena libertad Yo aquí quiero habitar Pues tu verdad Alumbra este lugar Y brilla en la ciudad Sobre un monte alto encima Puesto este lugar Hombrea de Verdad Es tu casa, el lugar donde yo puedo descansar Tu morada, donde hallo vida y plena libertad Yo aquí quiero habitar Yo aquí quiero habitar Pues tu verdad Alumbra este lugar Y brilla en la ciudad Sobre un monte alto encima Pues tu verdad Alumbra este lugar Y brilla en la ciudad Sobre un monte alto encima Pues tu verdad Alumbra este lugar Hombrea de Verdad Y brilla en la ciudad 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 Amados hermanos, en la bendita fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Amados hermanos, saludamos a mis hermanos que están congregados aquí en la Casa de Oración de Idita Cubaya, bienvenidos hermanos, nos alegra ver sus rostros y saber que hoy han hecho ese esfuerzo de estar aquí presentes y así mismo damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están allá en el hogar y que se enlazan a través de YouTube, de Facebook, en los canales de Idita Cubaya, pero también a quienes están en Zoom y de hecho a todos aquellos hermanos que tengan esa oportunidad de enlazarse a través de esta plataforma, nos daría mucho gusto que así lo hicieran para que también quienes estamos aquí en la Casa de Oración podamos ver sus rostros y podamos compartir este momento hermanos de gratitud, de alegría y de alabanza al Eterno. Por lo mismo quiero invitar también a todos allá en casa que poniéndonos de pie podamos elevar alabanzas a nuestro Dios porque hoy hemos venido a eso, por eso nos hemos congregado para poder buscar la presencia de Dios y que su nombre sea glorificado. Vamos a dar inicio pues a este culto, el último de este día de reposo y vamos a hacerlo entonando esta alabanza muy especial que manifiesta y habla de lo que hoy somos por la voluntad de nuestro Dios. Soy yo Señor se llama este canto, así que cantemos con todo el gozo de nuestro corazón. Soy yo Señor, soy yo Señor, soy yo Señor, soy yo Señor a quien puedes tu mover, a quien puedes hacer bien, soy yo Señor. Y como el mar, como el mar, como el sol, como el viento que pasó en un camino y dejó una hoja abandonada. Como el mar, como el sol, como el viento que pasó en un camino y dejó una hoja abandonada, así soy yo. Solo tú, Señor, puedes darme a mí un corazón, un corazón lleno de bondad. Puedes hacer de mí lo que quieras tú, lo que tus manos quieran diseñar. Como el mar, como el sol, como el viento que pasó en un camino y dejó una hoja abandonada. Como el mar, como el sol, como el viento que pasó en un camino y dejó una hoja abandonada, así soy yo. Y así Dios nos va formando y es quien hoy, hermanos, con la vida que nos regala, nos inspira para cantarle. Cántale nuevamente, iglesia, y dile. Soy yo, Señor, soy yo, Señor, al que puedes tú mover, al que puedes hacer bien. Soy yo, Señor, como el mar, como el sol, como el viento que pasó en un camino y dejó una hoja abandonada. Como el mar, como el sol, como el viento que pasó en un camino y dejó una hoja abandonada. Así soy yo, solo tú, Señor, puedes darme a mí un corazón, un corazón lleno de bondad. Como el mar, como el sol, como el viento que pasó en un camino y dejó una hoja abandonada. Así soy yo, como el mar, como el sol, como el viento que pasó en un camino y dejó una hoja abandonada. Así soy yo. Y decimos, amén. Amén, porque Dios nos ha tomado, hermanos, de lo vil para poder ser hoy, pues, sus hijos. Y eso es un grande privilegio que por el amor de Dios nos ha alcanzado. Y precisamente, hermanos, en este privilegio quiero invitarlos a que nos acerquemos a Dios aún más, presentándonos en oración. Vamos a elevar una plegaria, nuestro hermano ministro Andrés Andrade nos va a dirigir en esta. Así que vamos a arrodillarnos los que podamos. De otro modo, les invito a permanecer de pie. Oremos. Santísimo Dios, que estás en el cielo. En este momento, Señor, nos postramos de rodillas delante de tu presencia, porque reverenciamos tu nombre. En esta tarde, tú nos permites regresar aquí a tu casa de oración, con el propósito, y tú lo has visto, de dar estos sacrificios de labios. Estos cantos que nos motivan, que nos hacen sentir felices. Aquí en esta casa de oración, Señor, ya están tus hijos aquí presentes. Muchas gracias por ello. Pero también te quiero rogar con toda el alma, que tú, Padre Santo, seas con tu iglesia, que está viendo esta transmisión. No importando la distancia, el país, localidad, ahí están tus hijos. Todos somos un solo cuerpo. Y, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, también por tu Hijo Jesucristo. Que bueno que nos das la oportunidad de, Señor, ya estar aquí durante cuatro sábados continuamente. Señor, la situación se torna difícil en el mundo, pero tú es el que habrás de decidir de esa nuestra presencia aquí. Es por eso que estamos contentos, porque, Señor, la fiesta sigue hasta que se ponga el sol. Indudablemente que esos momentos los vivimos, llenos de espiritualidad, porque aquí estás tú. Y ese sentir lo tenemos todos, porque alrededor de nuestros hogares también está, Señor. ¿Por qué? Porque eres un Dios omnipresente, que está en todo lugar. Y, Padre Eterno, permite que nuestro hermano Dan, que está llevando a cabo esta superintendencia, tú le sigues dando palabras para motivación de la misma. Así también, Padre Eterno, que donde quieran que estén nuestros hermanos, que los vemos muchas veces en pantalla. Señor, tú les bendigas, allá en la distancia. Así que este sábado, vamos a continuar cantando. Queremos de tu presencia y, Señor, tú nos habrás de bendecir y de ayudar para continuar llenos de felicidad. Pues, Padre Santo, en sus favores, se los estamos agradeciendo. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hoy, hermanos, somos conscientes de la misericordia de Dios, porque es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo que hoy somos parte de un pueblo, de una iglesia. Y esto, hermanos, nos ha llevado a tener un grande privilegio, a tener una vida muy especial, con principios, con valores morales, que Dios, a través de su ley, de su palabra y de sus mandamientos, ha formado en cada uno de nosotros. Y eso nos ha hecho vivir de una manera singular, de una manera muy especial, de tener una vida con propósito y con mucho sentido. Y por eso, quiero invitarlos a entonar este canto que lleva por título, Somos Gente Diferente. Iglesia, abramos nuestros labios para reconocer que Dios hoy nos regala la oportunidad de ser parte de este pueblo santo. Cántale a Él. Y si tú estás orgulloso de ser de este pueblo, di esto. Somos gente diferente, y con tanto que contar, nos han pasado tantas cosas, que tal vez no podré explicar. Tenemos todo en esta vida, en la que viene Dios dirá. Dile fuerte, somos gente diferente, diferente en el pensar, que se desborda en alegría, cantándole a Jehová. Somos gente diferente, gente diferente, diferente en qué, diferente en la verdad. Y sin embargo, eso nos hace humillarnos y reconocer que al ser un pueblo diferente, tenemos que aprender, amar, abrazar a aquellos que hoy no han tenido este acceso al conocimiento de Dios. Somos gente diferente, y con tanto que contar, nos han pasado tantas cosas, que tal vez no podré explicar. Somos gente diferente, y con tanto que contar, nos han pasado tantas cosas, que tal vez no podré explicar. Tenemos todo en esta vida, y en la que viene Dios dirá. No hay momentos, no hay medida, en que su amor demuestre ya. Somos gente diferente, somos gente diferente, diferente en el pensar, que se desborda en alegría, cantándole a Jehová. Somos gente diferente, somos gente diferente, gente diferente, diferente en la verdad. Amén. Y por eso hoy celebramos a nuestro Dios, celebramos al Dios Altísimo, celebramos que Él hoy nos hace parte de este hermoso pueblo. Cántale a Él esta alabanza y celebra con nosotros iglesia, y hoy celebramos a ese Dios Altísimo. Tus maravillas cantaré, de noche y de día las anunciaré, con toda mi fuerza desataré, en tus obras me gozo Señor. Y celebramos al Dios Altísimo. Celebramos al Dios Altísimo, nuestro fuerte y gran Dios hoy, celebramos al Omnipotente, nos gozamos en su gran amor. Nuevamente decimos. Celebramos al Dios Altísimo, nuestro fuerte y gran Dios hoy, celebramos al Omnipotente, nos gozamos en su gran amor. Con tu milo te alabaré, en tus mandamientos me delegaré, por todo tu amor te exaltaré, en tus obras me gozo Señor, celebramos al Dios. Celebramos al Omnipotente, celebramos al Omnipotente, celebramos al Omnipotente, nos gozamos en su gran amor. Porque grandes son las obras de nuestro Dios, y cuando vemos los cielos que son obra de sus manos, no tenemos más que abrir nuestros labios para bendecirle y cantarle a Él. Grandes son tus obras, grandes tu amor, me sacias de bien, te alabo mi Rey, en tus obras me gozo Señor, celebramos. Celebramos al Omnipotente, celebramos al Omnipotente, nos gozamos en su gran amor. Nos gozamos en su gran amor, nos gozamos en su gran amor. Amén, nos gozamos en ese gran amor de Dios, y nos gozamos porque Él hoy es guía, y nos ha dado a ese santo paracleto para que nosotros seamos guiados, su Espíritu Santo. Amén, nos gozamos en su gran amor. 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 Eres tú El que alienta mi esperanza El que ayuda en la ignorancia De un pobre ser Eres tú Eres tú El que aviva esa llama El que aviva esa llama Que me incita a la alabanza Que me incita a la alabanza De aquel esper Eres tú Todos decimos Eres tú Fuerza el ánimo al cantar El impulso de alguien al orar Eres tú Eres tú Solo tú Solo tú Solo tú Y decimos fuerte Amén Qué maravilloso es hermanos Cuando podemos escuchar Las voces De toda la iglesia de Dios Cantar al Todopoderoso Y lo digo porque Mis hermanos que están Allá en casa No me dejarán mentir Se escucha la voz De los que estamos aquí No todos ¿Verdad? Todos los que conformamos Esta congregación Pero suficientes Para hacer Resonar la alabanza Al Todopoderoso Así que Un día Les voy a prestar Mis audífonos Nada más Para que vean Qué bonito Se escucha Las voces De toda la iglesia Cantar Es maravilloso A mí me emociona Mucho hermanos Y ya no voy a decir Nada más al respecto Porque luego ya No No puedo continuar Con esto Así que hermanos Vamos a doblar Nuestras rodillas Vamos a pedirle Ahora a Dios Que ese Espíritu Santo Nos guíe A través de su bendita palabra Que vamos a escuchar En esta tarde Oremos a nuestro Eterno Padre Amantísimo Y omnipotente Creador De todo lo que existe Tú eres el Hacedor El Artista Quien inspiró Señor Todo lo que nosotros Podemos ver Contemplar Todo aquello Que podemos Tocar Y sentir Ese aire Que respiramos Pero que muchas veces Viene A soplar En nuestro rostro Y que Eterno Padre Nos hace reconocer Tu grandeza Porque como alguien Lo expresó En tu palabra Es a través De la creación Que se echa De ver Tu divinidad Tu eterna potencia Tu invisibilidad Es tan cierto Bendito Dios Porque Cuando vemos Aquellos creados Tuyos Alabarte Cuando los escuchamos Y los tenemos Cerca Padre No tenemos Más que rendirnos A ti Y agradecerte Por el enorme Privilegio Que nos concedes De poder tener Algunos de tus hijos Señor Familias De esta congregación El día de hoy Padre Están con nosotros En esta casa De oración Y no solamente Ellos Señor Sino también Sabemos Que son muchos Los que se unen A esta grande Celebración Del día del reposo Tú sabes Bendito Dios Que hoy nos vemos Beneficiados A través de la tecnología Para poder Ver los rostros De algunos de tus hijos También De poder leer Algunos otros Que aunque no los vemos Sabemos que están Ahí presentes Gozándose Como lo hacemos Quienes estamos Aquí delante De ti Señor Y reconocer Que no ha habido Ni una sola barrera Ni nada Que detenga A tu pueblo Para poder Llegar delante De tu presencia En alabanza Y guardar Un día tan especial Como el que tú Hoy nos regalas Padre Eterno Es por eso Que teniendo Conciencia Del valor Y el privilegio Que tú nos das Queremos Suplicarte Que abras Nuestros corazones Para poder Escuchar tu bendita Palabra Para poder Recibir ese Conocimiento Que como tú Nos lo has enseñado Aumenta nuestra fe La misma fe Que hoy Nos tiene Adelante De ti La misma fe Que nos ha permitido Salir adelante En medio De la adversidad De la enfermedad De la calamidad Y la misma fe Que nos hace creer Que en algún día Cuando venga Tu Hijo Jesucristo Seremos levantados Transformados Y experimentar La eternidad Es por eso Señor Que te pedimos Que esa fe Venga por el Oír tu palabra Que va a ser expuesta A través de tu siervo Nuestro hermano Ministro Andrés Andrade Pon en él Señor Tu Santo Espíritu Y que ese ser Venga a tomar Todos los pensamientos Y las palabras Que ha de expresar Tu Hijo Para que toda Tu iglesia Este confiada De lo que Hemos de escuchar Vendrá influido Y descenderá De lo alto Por tu Espíritu Santo Da fuerza Da vigor Da gozo Da paz Humildad Y autoridad A tu siervo Nuestro hermano Ministro Andrés Andrade Que será el portavoz Del mensaje Señor Que has preparado Para todos nosotros Asimismo te pido Que bendigas A todo tu pueblo Que hoy Señor Se goce en ti Y que te celebra A ti Como Dios Altísimo Eterno Dios En este momento Te pido Por todos los niños Que en su edad Temprana Puedan ser Instruidos Para que nunca Nunca se aparten De esta carrera En los jóvenes Señor Que de un corazón Limpio Deseoso De servirte Señor Y que también Puedan ser inspirados A través de este mensaje A todas las mujeres Y varones Señor Concédenos La oportunidad También De ser edificados Junto con todos Los ancianos De nuestra iglesia Que sin duda Hoy Valoran Por la experiencia Que tú les has dado Este mensaje Que hoy Has de pronunciar A través de tu sierra Señor Estamos en tus manos Y de verdad Nos sentimos agradecidos Por este momento Que nos has de conceder Y esperando también Que tú nos escucharás A través de esta oración Por los méritos Suficientes Preciosos Contables Innegables De nuestro amado Maestro Que es a saber Cristo Jesús Amén Pues mis queridos hermanos Ha llegado el momento De escuchar La palabra De nuestro Dios Y para ello Vamos a recibir A el predicador De esta tarde Que es Nuestro hermano Ministro Andrés Andrade Amén 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 Bien, amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Hagan a favor de sentarse aquí, mi amada iglesia que está presente en esta casa de oración y a nuestros hermanos que nos están viendo a través de internet, de igual forma, tomen su lugar ahí en su casita, póngase cómodo y hermanos, respire hondo y que venga esa paz en nuestro interior. Pues bien, en esta tarde vamos a hablar acerca, no sé si usted se acuerde, cuando hermanos, ahí nos gritaba nuestra madre y decía, ¡a comer! Y todos corríamos, hermanos, porque se llegaba precisamente ese momento de alimentarnos y ahí nos sentábamos ahí al lado de la mesa y hermanos, ya estábamos esperando que nos sirvieran, todos contentos, como una familia. En esta tarde hay hermanos, las palabras griegas, una que es hartos, como usted lo ve en el título del tema, hartos, el pan vivo. Y eso se refiere, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo decía, ¡di que esas piedras se hagan pan! Otras expresiones, como en la oración, danos nuestro pan cotidiano, pan es de la proposición y también hermanos, no con solo pan vivirá el hombre. Todo esto se define a través del griego hartos, pero hay otras dos palabras, por ejemplo, cuando se habla de pan sin levadura, es de la palabra griega, acuérdense que este pan, les repito, es sin levadura, como el pan del cual se participa en la Pascua. Y hay una tercera palabra, que es sumión, del griego también, y eso es cuando Jesucristo les dice a los apóstoles, a quien diere yo el pan mojado, pan mojado, así como eso, y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces, en el bautizamento, identificamos, repito, estas palabras en griego. Ahora bien, aquí hermanos, he preparado para ustedes un pan, ya estaba preparado desde hoy en la tarde, y espero que usted lo vea, es lo que conocemos nosotros aquí en México como un bolillo. Hermanos, este pan, me recuerda a los momentos difíciles que muchos de nosotros hemos vivido. Porque este pan, se argumenta, hermanos, que los egipcios son los que, en una ocasión, el panadero se quedó dormido, hizo la masa, y al día siguiente, esa masa ya estaba fermentada. Repito, esto se le atribuye a los egipcios, aunque hay otras historias acerca de cómo se elabora este pan. Hace años, nosotros, hermanos, en la familia, producíamos pan. Me recuerdo que había lo que llevábamos, el tablero, y ahí, hermanos, se amasaba a mano, se preparaba harina con agua y una poca, hermanos, de levadura de trozo. Hermanos, ya que se amasaba, se llevaba a la artesa, era tipo cajón, y, hermanos, ahí se dejaba toda la noche. Se cubría con la misma madera. Y en la mañana, lo que a lo mejor era de 30 centímetros, no, pues ya alcanzaba un espesor de 60 centímetros, porque ya estaba lista la masa para elaborar el pan. Les voy a despertar el apetito porque, hermanos, de esa masa se hacía un corte, se tomaba una parte, se pesaba, si era de un kilo. Hermanos, esa masa se tomaba. Igual existía, ya después de pesar, un corte a mano. Hágan de cuenta que se formaban, no sé, unas 10, 12 bolitas de masa, se trabajaba en el tablero. Y después de esto, se volvía a dejar reposar. Se volvía a fermentar. Si era como este bolillo. Y, como decía nuestro hermano Dan, espero que algunos nos ayuden. ¿Cómo se llama este pan blanco? Allá en su país. Por ahí mándenos este. Los vamos a tomar en cuenta. Y, hermanos, ya que estaba fermentado, estaba en la charola, se tomaba y se ponía en la pala antes de entrar al horno. Pero antes de entrar, tomábamos una hoja y se cortaba, hermanos, se hacía este corte que tiene aquí en medio con una navaja. Y ya entraba rápidamente al horno, hermanos. Y ya estando en el horno, se empezaba, hermanos, a sentir la fragancia, el aroma de lo que íbamos a comer. Y, hermanos, ya que lo veíamos calientito, se sacaba de ese horno. Había hornos tipo bóveda, y, hermanos, de ladrillo, porque el pan se lanzaba a ladrillo dentro y, hermanos, ya se sacaba. Hay, hermanos, un aroma súper exquisito, hermanos. Ese pan que usted va al expendio o lo que se le llama panadería, hermanos, se compraba y vuelvo a hacer mención del momento porque les juro que no teníamos que comer. ¿Qué comíamos? Hermanos, en el bracero se ponía a hervir agua. Y me recuerdo muy bien porque nuestra abuela o nuestra madre ponía la olla y ahí estaba hirviendo, hermanos. y luego se le echaba hojas de té, limón, así se llamaba, y, hermanos, o un té de manzanilla con azúcar, hermanos. Y ese bolillo a veces se rellenaba de frijoles, nada más, hermanos, o así solo y con té. no se tenían los privilegios que nuestros hijos tienen hoy en día, hermanos, lo que muchos de nosotros sufrimos porque gracias a Dios y gracias a Dios hasta nuestros zapatos, hermanos, las plantillas eran de cartón con un lápiz trazábamos, lo cortábamos y la plantilla la introducíamos en el zapato. Eso sí, hermanos, cuando llovía toda esa plantilla se mojaba. A comer o a cenar y en esa noche nos daban ese té y ese bolillo, hermanos, ese pan. Para nosotros, niños, era exquisito el sabor, hasta el aroma, les repito. Y ya, hermanos, con nuestra torta nos la comíamos y a descansar. Para variar no existían camas, hermanos. Nuestra cama era el piso y, hermanos, en ese entonces, creo que todavía existe, nos acostábamos en un petate que se le llamaba. Se ponía el petate y con una cocha, hermanos. Ah, pero qué rico era dormir, qué rico era cenar. y por qué pongo, hermanos, como ejemplo esto, porque es por lo mismo que pasó el pueblo de Israel. Vamos a ver unas partes importantes como es cuando aquellos tenían hambre, hermanos. No sé si usted ha pasado por hambre, no siempre hay comida, hermanos, y en la necesidad quiero comer, quiero comer y ese era el reclamo para con Moisés. Queremos comer. Éxodo 16. Éxodo capítulo 16. Por eso es que hasta el día de hoy para mí es horroroso que se tire, hermanos, el alimento. Éxodo 16. Dice el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y decíanle los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en Artura, pues no habéis sacado a este desierto, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esa multitud. versículo 5. Más al sexto día aparejaron lo que han de encerrar que será el doble de lo que solían coger cada día. Cuando se tiene hambre, por eso vemos la necesidad de los israelitas. Y hermanos, van como ustedes, tenemos hambre, ojalá tuviéramos como allá en Egipto, o cuando nosotros, ya siendo el tipo, hermanos, teníamos hambre. Y comíamos en Egipto, lo que se nos diese, hermanos, pero esos querían carne. Ah, si quieren carne, les voy a mandar codornices, pero también lo que nunca han visto. Voy a hacer que del cielo descienda pan. Dice ahora el versículo 12, yo he oído la murmuración de los hijos de Israel, habléles diciendo, entre las dos tardes, comeréis carne, y por la mañana se van a hartar de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Dice el versículo 15, y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era, entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. No vaya usted a imaginarse que de Dios, hermanos, envió, como ya les presenté aquí, bolillos. No, hermanos, este pan era singular, era único de lo que jamás habían visto los israelitas. Es como, hermanos, en estos días nosotros aquí hemos sufrido de la lluvia y del frío. Y, hermanos, cuando hay lluvia tendemos a correr porque vemos, hermanos, el agua aquí, aquí, o la sentimos en nuestra persona, pero esto era una maravilla, era una demostración de lo que Dios había de darles. Pero todavía viene a existir la pregunta, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Y, hermanos, desciende el pan. ¿Qué pan? Dice el versículo 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. y medíanlo por gómer de una capacidad de 2.5 litros, algunos vierten que son 3 litros, pero esa era la medida, 18. Y medíanlo por gómer y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. y como siempre, hay quien sabe comer, hay quien, hermanos, es glotón, ¿sí? Come de más, pero yo les dijo, no, cada uno coma de acuerdo a una medida. Ustedes, su familia, recojan así, dice el versículo 21, y recogíanlo cada mañana, cada uno según lo que había de comer y luego que el sol calentaba, derretíase. Un pan singular, porque si yo veo un granizo, se derrite, pero que un pan se derrita, ese era un pan único, repito, un pan singular, que ahorita vamos a verlo, cómo era este pan. Y luego el versículo 22, y en el sexto día recogieron doblada comida. Aquí ya viene la blotonería, dos gomeres para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová, lo que hubieras de coser, cocinarlo, coserlo hoy y lo que hubieras de cocinar, cocinarlo y todo lo que sobrar, guardarlo para mañana. Este pan se horneaba y se guisaba, ese pan se guisaba con aceite y también se horneaba de acuerdo hermanos al hebreo, a la Biblia hebrea, aquí lo dice en ese versículo 23, mañana es el santo sábado, recojan hoy viernes y lo que les sobre lo van a guardar para el sábado. miren lo curioso hermanos, nosotros comemos todos los días hermanos y el sábado comemos, sí, pero ¿sabe qué comemos hermanos? ¿sabe qué comemos? aquí estaba prohibido, recojan, repito, el viernes, el sábado no, porque no va a haber maná o manjú, no va a haber y estos desobedecieron y dice el verso 24, ahora lo vamos a ver o más más adelante vamos a ver cuál era el propósito de Dios y ellos lo guardaron hasta la mañana según que Moisés había mandado y no se pudió ni hubo en el gusano y dijo Moisés cómelo hoy porque hoy es sábado de Jehová hoy no hallaréis en el campo en los seis días lo recogeréis más el séptimo día es sábado en el cual no se hallará y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron hoy comemos en sábado pero hermanos hay algo que comemos el sábado y no nos lo prohíbe Dios aquí la prohibición era eso si recojan más en el día del sábado en él no se va a hallar y yo puedo comer desde el domingo lunes martes miércoles jueves viernes y también el sábado que es lo que como porque más adelante vamos a ver la tipología yo el sábado como bastante hermanos o comemos bastante lo que es la palabra de Dios y lo que es nuestro Señor Jesucristo hermanos hoy se consideraba una escuela pero hermanos lo que como hoy es la enseñanza el aprendizaje de Jesús porque él es el pan de vida que descendió del cielo vamos a ver otras curiosidades porque hermanos se comenta que era un grano hermanos este poco común dice era blanco o en su defecto era de color de hebdelio era amarillo ese maná o ese manú o ese sí manjá y entonces era redondo y el tamaño hermanos era como de una semilla dice de culantro blanco culantro y hermanos porque antes hasta nos enviaban a comprar váyanse a comprar el cilantro pero ustedes vean que cilantro y culantro hace alusión a una planta que es la misma en una forma diferente existe la expresión o la palabra pero significa lo mismo ¿por qué? porque hermanos se dice que a las faldas del Sinaí hay un arbusto que produce algo parecido al maná pero eso natural que está en ese Sinaí no es igual no es el mismo que hermanos el pan que descendió del cielo vamos a ver aquí otros versículos así también dice números 11 como en la mañana vamos a ver algunos versículos para que nos formemos una idea de lo que Dios mandó números 11 y versículo 8 dice el versículo 7 y era el maná como semilla de culantro y su color como color de epdelio esto es amarillo derramaba el pueblo y recogían y molían en molinos o majaban en morteros y lo cocían en caldera o hacían de él tortas y su sabor era como el sabor de aceite nuevo y cuando descendía el rocío sobre el real de noche el maná descendía sobre él si nosotros vemos la distribución de las tribus hoy lo comentaba hermanos existía el tabernáculo y hermanos tres tribus estaban al norte tres al sur al oriente y al occidente otras tres y tres doce tribus fuera de este término existía el real y ahí precisamente descendía hermanos en la noche el maná y ahí estaba hermanos nosotros nunca hemos visto esto ni lo veremos nada más es para que nosotros nos imaginemos como hermanos hoy en el norte está hermanos la nieve está nevando y eso que ante nuestros ojos es maravilloso cuando hermanos está nevando aquí en México es muy difícil que se logre ver excepto en el norte Centroamérica menos no neva pero es algo grandioso hermano ahí toda la iglesia tiene que correr a ponerse su hermanos camiseta que le llevamos aquí su camisa o como en este caso un chaleco hermanos chamarra abrigo orejeras y hermanos ¿por qué? porque el frío es tremendo pero repito queremos imaginarnos como descendía ese maná ahora ¿por cuánto tiempo descendió ese maná? por 40 años hermanos 40 años si usted tiene 40 años nada más imagínese en el tiempo desde que nace hasta esa edad que ya cumplió 40 años ahí estuvo hermanos ese maná Deuteronomio 29 Deuteronomio capítulo 29 dice también el versículo 5 y yo he traído 40 años por el desierto yo los he traído 40 años por el desierto en esta repetición de la ley se hace mención de eso vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros ni tu zapato se ha envejecido sobre tu pie 40 años hermanos la edad que tengo en este momento 40 años no hermanos yo creo que ya alcanzo el doble pero aquí estamos esos 40 años no sé imagínese usted hermano este diario 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 hermana diario hermana de esos subsistieron los 40 años no ¿por qué hermanos? porque cuando salieron de Egipto ellos llevaban ganado el prodigio era que tuvieran pan pero también subsistieron del ganado que llevaban y del que se reprodujo durante ese tiempo tenían hermanos que comer pero esos animales no descendían del cielo sino era hermanos el producto de lo que ellos trabajaban también en el campo y del producto que daba hermanos el mismo ganado las ovejas los bueyes en fin de esos también subsistió el pueblo de Israel durante 40 años pero el prodigio lo que hermanos Dios establece dice el apóstol Pablo que es para nuestra enseñanza el sábado siempre ha sido respetado siempre ha sido respetado por voluntad de Dios Salmo 78 vamos a ver que nos dice el rey David Salmo capítulo 78 y versículo 24 el tipo e hizo llover sobre ellos maná para comer si yo hablo de lluvia hablo de qué de agua pero aquí en el tipo Dios a través de David está diciendo así como tú puedes ver el llover así en ese tipo va a descender el pan era hermanos y dio el estrigo de los cielos este pan que les mostraba hace rato se hace de trigo hermanos a veces se hace de sema a veces se hace de diferentes cereales el pan hoy hay gran variedad de pan pero este pan dice era y dio el estrigo de los cielos cuando nosotros salimos al campo y vemos los grandes trigales que hermoso hermanos porque con el viento hasta se mecen ahí está el trigo y decimos qué maravilla de Dios ¿por qué? porque ese trigo hoy hay maquinaria para pasarlo a recoger y hermanos ese trigo hoy hay harina de trigo y ese a lo mejor como no somos asiduos al campo nada más vamos a la tienda y compramos trigo o harina de trigo a veces hermanos ese trigo se combina así como se hace pan también se hace hermanos a tole una gran variedad de cosas pero aquí e hizo yo ver sobre ellos maná para comer y dioles trigo de los cielos pan de nobles comió el hombre envióles comida esto no les faltó en Artura envióles comida a Artura pan de nobles pan de poderosos hermanos si hacemos una comparación de lo que Dios ha dado hoy muchos podemos perdón la expresión presumir que tenemos que comer que bueno nuestros hijos de igual forma pero eso sí no vieron la forma en que nosotros crecimos en que nosotros vivimos y si éramos niños éramos felices les vuelvo a insistir porque nos daban ese té no había leche no había leche hermano hoy que se toma porque nosotros íbamos vete por la leche íbamos al establo y ahí estaban las vacas y estaban hermanos las personas que estaban ordeñando y esa leche ya servía hermano y después salía una nata natural así amarilla y de esa nata se untaba ahí hermanos con azuquita bien rica nuestros hijos a veces ni trabajan y tienen como estos pan en artura no me cuesta creo que es fácil así nada más dame pues ahora como dicen algunos para que se les quite y tengan que estar en la iglesia y tengan que ir a cantar y tengan que ir no se crean muchos de nosotros crecimos en la iglesia muchos no pero esos a esos es necesario invitarles a que vengan para que coman pan de poderosos en artura como se va a comer pan hoy a que le damos hermanos Juan capítulo 6 Evangelio de San Juan capítulo 6 si nosotros hermanos vemos la historia de este de este pan fíjese que leyendo desde el versículo 1 resulta que Jesús hacía milagros y veía que la gente se acercaba y hermanos a ver apóstoles vamos a correr no hay pero hay que darles de comer y Jesús sobraba un milagro les daba hermanos peces canastillos de pan hasta sobraba o se hacía el milagro cuántos panes tenemos se hacía el milagro hermanos y todos pero aquí el pero había quien seguían a Jesús nada más para comer allá va a ver se están haciendo milagros vengan vamos a que nos den de comer si hay un símil en nuestra vida espero que no dice el versículo de San Juan 6 por ese acercamiento que tenían Jesús que tenían con Jesús porque les iba a dar de comer dice el versículo 27 trabajad no por la comida que perece más por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló el padre que es Dios que injusto era Jesucristo verdad no hermanos no si aquellos se acercaban por eso por querer comer gratis les dice Jesucristo ustedes tienen que trabajar no por el pan que no produce nada a lo mejor nada más van a satisfacer su estómago hay que trabajar por la comida que hermanos nos lleva a vida eterna por eso tienen que trabajar por eso se tienen que acercar a la iglesia por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos a que coman eso y luego versículo 28 hasta parece descabellado esto y dijeronle que haremos para que obremos las obras de Dios a lo mejor era un descaro respondió Jesús y dijo esa es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado en otras palabras necesario es que ahora crean en mí dijeron entonces los judíos esto no es de Jesús que señal pues haces tú para que veamos y creamos que obras nuestros padres están admitiendo comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer así que bueno que reconocen esto pero yo les voy a decir y Jesús les dijo de cierto de cierto digo que nos dio Moisés pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo y eso era verdad porque Moisés de Moisés no fue que descendiera el maná pero ahora que ustedes tienen la oportunidad les voy a hacer ver que Dios es el que da el verdadero pan 33 porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo dijeronle me quedaron quizá pensativos ante las palabras de Jesucristo y que vamos a hacer señor danos siempre este pan y Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás esa dualidad de si yo soy el pan de vida pero no solamente eso sino que ustedes también necesitan ante la sed agua el que viene el que a mí viene nunca tendrá ver y el que en mí cree no tendrá sed jamás por eso hermanos es que aseguramos que en la iglesia hermanos si ya estaba prohibido recoger en sábado ya se dio cuenta hoy para nosotros no porque hoy estamos participando de nuestro señor jesucristo y si tenemos sed también hermanos jesús viene a saciar nuestra sed espiritual pero hermanos que me puede pasar el agua hablando de sed hermanos el agua es necesaria pero jesucristo que intelecto tenía como para hacer ver que no solamente era el pan y como hermanos vamos a vamos a ver más adelante como jesucristo hace un cambio en este mismo capítulo gracias espero que también usted tenga sed perdón dice aquí san juan se dice dice el versículo ahora 38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad más la voluntad del que me envió jesús siempre reconoció a un ente mayor que es dios dios me envió 39 y esa es la voluntad del que me envió del padre que todo lo que me diere no pierda de ello sino que lo resucita lo resucite en el día postrero y esa es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero es el símil de lo que dice el versículo 48 44 perdón y ninguno o ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero el creer en jesús implica hermanos bajo una promesa de poder resucitar esa esperanza que pocos tienen porque hay quien no cree en la resurrección nosotros la tenemos pero tenemos que creer en el hijo de Dios tenemos que practicar lo que dice el hijo de Dios y luego dice el versículo 44 ninguno puede venir a mí si el padre que me vio no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero por dos veces hace alusión yo los voy a resucitar escrito está en los profetas y serán todos enseñados de Dios así que todo lo que aquel oyó del padre y aprendió viene a mí no hubo alguno no que alguno haya visto al padre sino aquel que vino de Dios este ha visto al padre de cierto de cierto digo el que cree en mí tiene vida eterna de resucitar y resucitar ahora aquí hay un cambio yo les voy a dar la vida eterna cuando cuando ustedes resuciten y está hermanos Jesucristo prometiendo está prometiendo pero en esta enseñanza de este evangelio de San Juan en este capítulo 6 vean como hermanos y de donde se desprende nuestro Señor Jesucristo cuando hermanos hace alusión a Deuteronomio capítulo 6 voy a poner aquí mi separador y voy a ver ahí en Deuteronomio capítulo 6 de donde aprendió Jesucristo lo que enseña en un momento dado dice Deuteronomio capítulo 6 dice el versículo dice el versículo 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y has de atar las posicioneras en tu mano y estarán por frontal entre tus ojos cuando es de Dios enseñar hermanos ese conocimiento y les digo en la iglesia si es posible todos los sábados lo pronunciamos oye Israel el señor uno es y esas palabras las conoce el mismo Jesús porque dice dice ya en el Mateo capítulo cuatro Mateo capítulo cuatro no ese aprendizaje era único que ha llegado hasta a nosotros dice Mateo capítulo cuatro versículo uno en adelante dice entonces Jesús fue llevado del espíritu al desierto para ser tentado Marcos dice que el espíritu de Dios lo empuje al desierto y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches después tuvo hambre y llegándose a él el tentador dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se agampan no te voy a contestar conforme a lo que me estás solicitando mas él respondiendo dijo escrito está no con solo el pan vivirá el hombre mas con toda palabra que sale de la boca de Dios de que vivimos nosotros de ser hermanos conocedores de un solo Dios pero dice también Deuteron capítulo ocho dice el versículo tres Deuteron capítulo ocho y versículo tres y te afligió e hizo de tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que el hombre no vivirá solo pan de solo pan mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre de donde aprendió Jesucristo cuando se presenta el malo y que esas piedras se hagan pan a ver te voy a aplicar la ley porque porque le dice no solo de pan vivirá el hombre pero de donde aprendió Jesucristo pues de la enseñanza de que hermanos el pueblo de Israel había recibido el maná el pan del cielo de ahí se desprende la enseñanza en Jesús y le dice es que escrito está no solo de pan vivirá el hombre nosotros en el tiempo presente no hermanos participamos solo de este pan jamás hermanos no solamente de esto hace rato comíamos y participamos de ese pan pero hay algo más preciado regresemos a San Juan capítulo 6 debe de existir algo superior dice San Juan 6 versículo 48 yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron y son muertos este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera yo soy el pan vivo que he descendido del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo aquí se nota un cambio hermanos si jesucristo era el verdadero pan que descendió del cielo ahora él hermanos pasa a otro término no solamente si he descendido del cielo ustedes van a comer pero ahora que es lo que van a comer mi carne de pan a carne oye hermanos al rato quisiera yo participar de un pan con carne de una ¿cómo le llaman a la carne? una rachera dice la hermana ahí oiga tráigame unos pepitos con arrachera y hermanos ahí comien no aquí lo que está haciendo jesucristo miren lo que hace seguimos con la lectura versículo 52 entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puedes darnos su carne a comer? ¿qué es este en qué nos está convirtiendo? en caníbales pero no 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 ustedes tienen que comer el pan pero que ahora va a ser mi carne y dice el versículo 53 y Jesús dijo de cierto de cierto digo si no comieres la carne del hijo del hombre y bebieres su sangre no tendréis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero por tercera ocasión resucitar 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 bajo que encomienda es que ustedes necesitan comer ahora mi carne aunque aquellos se preguntaban a lo mejor nosotros algunos nos podríamos preguntar ¿cómo es que Jesucristo nos está invitando a comer su carne? ah pues bien sencillo bien sencillo 56 el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él ahora yo puedo comer pan y puedo comer carne bajo ¿qué termino? mire usted que hay algunos que no conocen lo que es la fiesta de la pascua no la conocen y nosotros la conocemos porque el mismo Jesús sigo aquí con el separador dice el evangelio de San Mateo capítulo 26 Mateo capítulo 26 y ya viene hermanos ya en unos días más estaremos celebrando la pascua dice Mateo San Mateo 26 y versículo 26 en adelante y comiendo ellos tomó Jesús el pan y bendijo lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed eso es mi cuerpo y tomando el vaso y echas gracias le dio diciendo bebel del todos porque eso es mi sangre del nuevo pacto la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados cuando aquí Jesús toma el pan y bendijo ya lo hemos explicado tomó el pan ora a Dios bendice a Dios y hermanos le da gracias y luego hermanos ese pan deben de comerlo todos lo parto y hermanos lo distribuye lo da a sus discípulos toma el vaso da gracias a Dios y bebed del todos porque eso es mi sangre el nuevo pacto la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados esa práctica es hermanos en la pascua pero como Jesucristo dice que hay que comer su cuerpo su carne el pan yo no participo de él no puedo por lo que dice éxodo 12 no puedo comer si no soy bautizado porque hoy explicábamos acerca de los ritos que uno de ellos es la circunción todos aquellos prosélitos todos aquellos seguidores de los israelitas decían yo quiero participar del cordero quiero participar de lo que ustedes participan y lo sabían y tenían conocimiento los prosélitos no era nada más que ahí viene el pueblo o siguen al pueblo de israel saliendo de egipto no ustedes tienen que también conocer cuál es el ritual y conociéndolo pero todos se tienen que circuncidar y en el tiempo presente hay muchos que no se han bautizado por eso es imposible que llegue a ellos el pan de vida que llegue a ellos la sangre de jesucristo a través de los emblemas del pan y el vino y eso que hermanos se llama hermanos decíamos hoy decíamos algo kosher nosotros participamos de un pan sin levadura por eso explicamos en la introducción que hermanos en la parte griega hay tres partes no solamente es el pan el pan literal como el que vimos o el pan ácimo ese ya sin levadura y otro pan como cuando es el pan mojado no sé si en su lugar de origen conozcan lo que nosotros conocemos como las migas ese es otro pan ya vertido en caldo de esas tres explicaciones que nos dice el griego las comprendemos pero yo tengo que participar si alguien no participa de la pascua porque ya viene la fiesta hermanos en unos días más que vamos a hacer porque hay muchos hermanos o algunos hermanos que ya estando en el momento aquí de la repartición del pan y del vino quieren pero no pueden y unos queriendo por lo que tienen en su interior no lo comen y a veces no entendemos bueno al menos yo no entiendo y es entre comillas porque la verdad si sabemos a veces del por qué no quieren participar de la pascua porque hermanos a veces se sienten así mal apocalipsis 2 se sienten mal moralmente cómo voy a participar pero se está infringiendo dos partes una cuando no se participa no participa de una fiesta porque no hay justificación fiestas son tres no una y la otra que están admitiendo el pecado no por eso yo no puedo es que necesito estar libre necesito estar limpio apocalipsis 2 dice el versículo 17 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias a Éfeso también a la iglesia de Esmirna de Pérgamo de Teatira de Sardis y Filadelfia y también a la iglesia de la Odisea escuchen lo que el Espíritu dice a las siete iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecilla blanca o una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe hay un maná que está escondido se acuerdan que en la urna hermanos estaba ahí el maná la vara que reverdeció de Aarón hermanos las tablas de los mandamientos de Dios pero ese no es el maná que está escondido esto ya es hermanos a futuro hermanos cuando venga a existir el reino de Jesucristo se está prometiendo participar de un maná yo repito si conozco la semilla es pequeña pero quisiera yo comerla como la comieron los israelitas independientemente de que hoy estoy comiendo del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo yo quisiera participar de ese maná repito que dice el versículo que está escondido y aparte dice que tendremos una piedrecita blanca no como las que se encuentran en los ríos me imagino algo más grandioso más maravilloso y en esa piedrecita un hombre nuevo escrito no me diga pero cuál es su nombre usted cómo se llama porque una vez esto es parte de la predicación hermanos preguntábamos su nombre y nos lo decían ay Dios mío decía uno de los hermanos pero qué culpa tiene el hijo de que sus padres le hayan puesto este nombre pues sí pero ese nombre escogieron y ese nombre era el de Hércules pero el muchacho o el niño era súper delgado hermano por eso a veces nos causaba risa ay qué culpa tiene el niño de que le pusieran Hércules mira nada más que delgado está pues sí por qué no le buscaron un nombre bíblico porque todo nombre tiene un significado le recomiendo un libro que se llama glosario de nombres bíblicos aprovechando para que ustedes vean los nombres y ya piense cuando ese niño se está gestando o qué van a hacer le voy a poner ese nombre porque ahora sí voy a saber cuál es su significado cuando dice San Juan 6 ya voy a terminar versículo 58 cuando dice el mismo Jesús este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y son muertos el que come de este pan se refiere a su cuerpo vivirá eternamente esas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron pura es esta palabra ¿quién la puede oír? el que tiene oídos oiga y practique qué dura cosa es escuchar lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo difícil para el que la hace difícil ¿sí? sencilla hermanos para usted que cree en la resurrección que cree hermanos en el pan de vida que es el mismo Jesucristo que Dios les bendiga hermanos y paz a vosotros y paz a vosotros Damos gracias a nuestro Dios por la palabra que hoy ha sembrado en nuestros corazones Y hablando de pan, por este pan espiritual que hoy hemos recibido y que ha sido para poder fortalecer nuestro hombre interior Ese espíritu que Dios ha creado en cada uno de nosotros Y por eso es que nos vamos a poner de pie amada iglesia para agradecer a Dios Que hoy la vida está siendo sin duda celebrada por todos nosotros Dado que esas palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo Declarándose ahora como ese maná para todos nosotros Siendo ese pan de vida, ese pan vivo que a nosotros nos ha rescatado de la muerte justamente para vida Vamos a agradecer porque hoy todo lo que hizo nuestro amado Jesús Nos hace parte del propósito de Dios Y se cumple lo que Él tanto le pedía en oración estando en esta tierra Ser uno con el Padre como Él lo fue en ese propósito Por eso mis hermanos les invito a cantar esta alabanza Que se titula Parte de Ti Oh Jesús Jesús, Salvador, Salvador, Padre, Vida, eres Tú, Señor Hoy muriste por mí Y tu amor hasta el fin Demostras que por mí la cruz Oh mi Jesús Y no te importó sufrir Todo el dolor Y al fin Podemos entrar al santo lugar Y juntos estar Ser parte de Ti Podemos entrar Podemos entrar al santo lugar Y juntos estar Ser parte de Ti Y hoy esta gratitud Y hoy esta gratitud llega delante de Dios Y de su Hijo Jesucristo Cuando toda la iglesia nos unimos Para decir estas palabras O Jesús, Salvador, Salvador, Padre, Vida, Vida, eres Tú, Señor Moriste por mí Y tu amor hasta el fin Te mostras Te mostras Le mostras Te por mí la cruz Oh mi Jesús Oh mi Jesús Y no te importó sufrir Sufrir todo el dolor, y al fin, celebra Iglesia y di, podemos entrar al santo lugar. Y juntos estarán, se parten de ti, podemos entrar al santo lugar. Y juntos estarán, ser parte de ti. Y en ese lugar donde solamente entraba una vez en el año, ese sumo sacerdote, privilegiados somos de poder llegar. Ese lugar santísimo de la habitación de nuestro Dios, por la participación de su Hijo Jesucristo. Y hoy como Iglesia creemos esto y decimos, podemos entrar al santo lugar. Y juntos estar, ser parte de ti. Y juntos estar, ser parte de ti. Y con gratitud y fuerte Iglesia. Amén. Gracias a ese amor de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo que también en su voluntad tuvo venir a ejecutar ese propósito de Dios. Maravilloso es tener este pan que descendió de los cielos para poder habitar entre nosotros, para hacerse carne. Estar expuesto a experimentar todo lo que nosotros vivimos día a día, blaquezas, debilidades, dificultades. Sin embargo, Él venció todo ello y logró, hermanos, dejarnos un claro ejemplo de que en esta vida es posible vencer todo ello y poder salir avante. Para poder también alcanzar una victoria que Él alcanzó, porque la palabra de Dios dice que Él murió y resucitó al tercer día. Y dice Pablo, su vida es la muerte con victoria. Por eso es que el Señor Jesús fue victorioso y hoy, hermanos, aspiramos a lo mismo. Vamos, amada Iglesia, a abrir nuestras sagradas escrituras para tener una lectura previa a escuchar la ley de nuestro Dios. Y precisamente, hermanos, vamos a recordar esas palabras que en su momento nuestro amado Maestro, ese maná, expresó cuando a Él le cuestionaban acerca de la ley de nuestro Dios. Marcos, Evangelio según Marcos, vamos a leer y ubicarnos en el capítulo número 12. Y vamos, hermanos, a considerar esta lectura desde el versículo número 28 hasta el versículo 33. Lo vamos a hacer de manera alternada, comenzando con las mujeres. Nuestras hermanas van a ser dirigidas por nuestra hermana Mariana y yo dirigiré a los hermanos en esta lectura. El 28 de Marcos 12, lo leerán los hombres, las mujeres el 29, los hombres el 30, mujeres 31, hombres 32 y todos a una sola voz nos unimos en el versículo número 33. Repito, Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 33. Y en particular, como últimamente se los pido aquí en la Casa de Oración, vamos a hacer esta lectura fuerte. Fuerte porque la Iglesia debe escuchar a esta congregación, reconocer a Dios a través de esta lectura bíblica. Esperando que todos estemos ahí, Marcos, capítulo 12, iniciando con las hermanas, dice así el versículo número 28. Adelante. Y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Amén. Amén. Vamos mis hermanos a escuchar la ley de nuestro Dios. Nuestro hermano ministro Andrés Andrade dará lectura a estos diez mandamientos. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen y ninguna semejanza de cosas que se arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos. Sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte desde el día de reposo para santificar, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día hace reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Y la ley de nuestro Dios, hermanos, nos ha venido construyendo en el día a día como mejores personas. Nos esfuerza a ser mejores familias, mejores hijos, mejores padres. Y todo eso, hermanos, por voluntad de Dios, nos ha hecho crecer. Y de eso habla este canto que vamos a entonar a continuación. Así soy. Cantemos, iglesia, esta alabanza. Cantemos, iglesia, esta alabanza. Cantemos, iglesia, esta alabanza. Cantemos, iglesia, esta alabanza. Toma lo fuerte más y más Nuestro amor inunda todo mi interior Son tan ciertas tus palabras Cuando dices a quien soy Soy semilla sembrada por tu amor Cada día que despierto me hago fuerte más y más Nuestro amor inunda todo mi interior Son tan ciertas tus palabras Cuando dices a quien soy Soy semilla sembrada por tu amor Soy semilla sembrada por tu amor Y Dios ha sembrado de nosotros Precisamente una semilla Que ha ido creciendo poco a poco El Maestro decía por sus frutos los conoceréis Hoy estamos comprometidos a vivir en la voluntad de Dios Para justamente reflejar ese crecimiento Que da el Todopoderoso en la vida de sus hijos Vuelo alto como el águila Y me han ido en tu amor De montaña en montaña Voy acercándome a ti Señor Voy acercándome a ti Señor Si desmayo me levanto Si estoy triste más fuerte soy Soy semilla en buena tierra Voy acercándome a ti Señor Voy acercándome a ti Señor Cada día que despierto me hago fuerte más y más Pues tu amor inunda todo mi interior Son tan ciertas tus palabras Cuando dices aquí estoy Soy semilla cerrada por tu amor Cada día que despierto me hago fuerte más y más Cada día que despierto me hago fuerte más y más Pues tu amor inunda todo mi interior Son tan ciertas tus palabras Cuando dices aquí estoy Soy semilla sembrada por tu amor Soy semilla sembrada por tu amor Amén Son maravillosas las palabras hermanos De este canto porque reflejan de una manera poética Atinada y muy especial lo que hoy hermanos cada uno de nosotros somos Somos el resultado del amor de Dios Porque a final de cuentas este desarrollo de nuestra vida Este desarrollo de nuestra persona De poder haber dejado el pecado La maldad Costumbres Hábitos que nos destruían Que nos alejaban de nuestra esencia Hoy amada iglesia Eso ha sido cambiado y transformado Por el amor de nuestro Dios Y por eso es que Somos esa semilla sembrada Por el amor del todopoderoso Y justamente algo que hoy Y lo hemos venido analizando Desde el sábado pasado Que nos hace ser este resultado Son los mandamientos que hemos escuchado En esta noche ya Aquí en la Ciudad de México Y que por eso mismo hermanos Pues vamos a dar cierre a estas tablas De la ley Para que Pues si Dios lo permite Podamos volverlas a ver abiertas El próximo sábado Pero lo más importante Es hacer realidad La palabra de Dios Que esta Quede encarnada En nuestro ser La palabra de Dios Que esta Una grande bendición mis hermanos el tener los mandamientos de Dios en nuestra vida, el día de hoy hermanos quiero compartirles que estamos contentos y quizá nuestros hermanos que nos siguen dirán pues que siempre decimos lo mismo pero es que siempre hay aspectos que hacen el día todavía más especial Y lo quiero mencionar porque quiero que mi hermano Irra ponga una panorámica que quisimos poner de la casa de oración en donde pues ustedes ven aparte de la congregación de Ida Itacuguaya aquí presente y digo aparte porque la toma puede ser engañosa pudiera aparentar no lo sé cómo lo vean allí en casa que este lugar tiene pues una gran asistencia Sin embargo déjennos decirles y compartirles que apenas el sábado pasado y este día se ha completado justo el 30% de la ocupación de la casa de oración de acuerdo al cálculo que hicimos desde un inicio Porque aquí hermanos quizá no lo alcanzan a ver hay por lo menos una banca cancelada entre banca y banca y de hecho por ahí hay algunas que están clausuradas en la parte de atrás Justamente para poder llevar ese control de la ocupación del 30% porque esta congregación Por lo menos puede albergar una cantidad de 100 personas si no es que más y es por eso hermanos que hoy ustedes ven repito parte de la congregación aquí presente Y de hecho por ahí hay algunos hermanos que no se alcanzan a ver porque la toma no lo permite pero pues esto es hermanos lo que hoy nos hace gozarnos entre varias otras cosas Así que hermanos que hoy han venido aquí a la casa de oración nos da mucho gusto y en esta tarde otra vez tenemos hermanos que no habían venido desde que se cerró esta casa de oración verdad Y hoy yo sé que comparten esa alegría con nosotros porque es lo que hemos experimentado con los hermanos con las familias que han estado asistiendo Y que lo hacen por primera vez después de varios meses que no habían tenido la oportunidad de pisar la casa de oración Yo creo que estos momentos nos hacen valorar mucho aquello hermanos que en su momento fue y que tenemos la esperanza de que vuelva a ser verdad Aquí al menos en Tacubaya como seguramente en muchas congregaciones así que gracias hermanos y esperemos que esto pues también sirva como un aliciente más Para seguir adelante en esta labor que Dios nos ha puesto El día de hoy también hermanos déjenme compartirles que tuvimos en el tiempo de fraternizar a nuestro hermano Arturo Mendoza Que pues en sus planes estaba el irse pero algo le hizo regresar y yo sé que inicialmente es el Espíritu de Dios Pero por ahí también que hoy pues nuestro hermano Daniel le hizo el llamado de estar aquí presente Y aunque no estaba en los planes yo sí quisiera invitarlos y si ustedes nos lo permiten pues que ya que tenemos a mis dos hermanos Pues pudieran cantar dos alabanzas que les parece hermano Daniel y Arturo, ¿se puede? Yo sé que no van a decir que no porque ellos fueron hechos para alabar a Dios pero yo no sé que diga la congregación ¿Estamos de acuerdo hermanos? Porque ustedes mandan aquí y si dicen que no pues no lo hacemos Y como algunos callan pues el que calla otorga, así que vamos a pasarlos aquí adelante por favor Aquí tenemos un micrófono aquí abajito y me pasas Para que Bueno ahorita voy, para que mis hermanos pues puedan cantar a Dios pero pues no tenemos muchas opciones Tendrán que elegir alguna de las que cantamos hace rato entre ustedes dos hermanos Así que váyanse poniendo de acuerdo Ok Bueno Ya está una elegida y otra ¿cuál? Pues le doy el paso a mi hermano Daniel y nuestro hermano Arturo Pasa a vosotros hermanos Si se escucha bien, así es Pues no, no lo teníamos planeado Dios, lo planea todo Yo estaba en mi casa, la tienen ahí en Metepec, que está aquí como una hora Ya mi hermano Arturo y dije vamos para allá Sí, ahora sí, muchas gracias ¿Eso se escucha? Sí Este es uno de los himnos que Dios me dio la oportunidad de enconarle, de cantarle De los más preciosos que he cantado Y hasta hace poco supe que también tuvo que ver con este canto a mi hermano Dan Así es que vamos a cantarlo todos en casa Con pues todo nuestro corazón, con toda nuestra mente Y pues dándole gracias a Dios que nos dé la oportunidad de cantarle Aún y a pesar de los momentos tan difíciles que estamos viviendo Y que todavía nos dé la oportunidad de estar enfrente de Él Pues es una muy, muy, muy grande bendición Vamos a cantarlo Hermanos, me dicen mi hermano Dan que se sienten Pero yo preferiría que se quedan parados Ah sí, los sentamos Bueno, entonces por favor siéntense Bueno, siéntanse como en su casa Siéntanse y estén como quieran estar Pero con toda la mente Oh Señor mi Dios aquí estoy Para cantarte con mi corazón Caminaré en tus sendas De justicia desde hoy Y llevaré mi vida hacia ti Padre eterno, Padre por favor Ayúdame a escalar tu santidad Tú me elegiste con amor Solo tu infinito Dios Abrázame por una eternidad Bendito Creador No me dejes en el mundo resbalar Aléjame del fango y de toda maldad Que mi ser sea todo limpio Hasta mi llegar No me dejes en el mundo resbalar No me permitas que en el desierto Quede por mi necedad Toda mi vida te quiero dedicar Toda mi vida te quiero dedicar Con mis hermanos servirte solo a ti Y con nuestras voces Tu nombre alabar Tu voluntad Tu voluntad y obras publicar Bendito Creador Bendito Creador No me dejes en el mundo resbalar Bendito Creador Bendito Creador Bendito Creador Bendito Creador Música Bendito Creador, no me dejes en el mundo resbalar, aléjame del fango y de toda maldad. Música Que mi ser sea todo limpio hasta mi llegar, no permitas que en el desierto quede por mi desedad. Música Amén. 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 Un calor todos los días Que abriga y abriga Y me da seguridad Es tu gracia en mi vida La que abriga y abriga Cada paso que se da Y si no fuera Porque tú viniste a mí Todo sería tan oscuro Y tan gris Mi lluvia, mi sol y mi aire Son el arte que contantes Pues en ellos tú estás La sensación de tu existencia Es por siempre manifiesta Inlegable es tu verdad El universo, tierra, mar y lo que hay Y tu creación son el reflejo En tu paz Santo 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 Quiero regalarte Quiero regalarte Mi vida entregarte Quiero que seas mi inspiración Mi lluvia, mi sol y mi sol Mi lluvia, mi lluvia, mi sol y mi aire Son el arte que compartes Pues en ellos tú estás Pues en ellos tú estás La sensación de tu existencia Es por siempre manifiesta Inegable es tu verdad Inegable es tu verdad El universo, tierra, mar y lo que hay Cristo creación Cristo creación son el reflejo Que tú estás Santo 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 Tu gloria y majestad Tu fuerza y tu paz Flora por dos hijos Quiero regalarte Santo Santo Quiero regalarte Mi vida entregarte Déjame, quiero que seas mi inspiración. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a vosotros. Hermanos Daniel y Arturo Mendoza, Señor les siga bendiciendo. Bien mis hermanos, pues tomen sus lugares un par de minutos más, quiero también agradecer a los dignos representantes de la iglesia que el día de hoy han estado acompañándonos en esta emisión y que pues ellos siempre lo hacen para poder compartir lo que en estos tiempos de pandemia sucede en cada hogar en cuanto al culto al Todopoderoso. Saludamos a cada uno de ustedes hermanos, gracias por estar ahí presentes y bueno pues vamos a ver quién se conectó el día de hoy. Déjenme abrir aquí la plataforma, pues para poderles mencionar con nombre y desde dónde nos han contactado en esta ocasión a través de la plataforma de Zoom. Tenemos aquí con nosotros a nuestra hermana Clemen que está aquí pues también dándoles otra panorámica de la casa de oración. Tenemos a nuestra hermana Graciela Maya que está allá en Michoacán, le mandamos un fuerte abrazo a hermana Graciela. A nuestro hermano Isaac Maya pero él está en los Estados Unidos de Norteamérica. Saludamos a Haz y a Caro, las dos pequeñas dignas representantes de la iglesia. A nuestro hermano Edgar Ruiz que está allá en Kingston, Nueva York, en los Estados Unidos. Nuestra hermana Angie Cruz está acá en la Ciudad de México, en Tecómitl. Saludamos a nuestra hermana Ana Guevara hasta Maryland, en los Estados Unidos. Saludamos a la familia Peñuñuri, quienes son congregantes de la localidad de Naucalpan, pero que también nos honran con su presencia aquí en la plataforma de Zoom. Saludamos a la familia Rojas que están aquí en su hogar, en la Ciudad de México. Saludamos a David de Xocotitla Nájera que también nuestro hermano pues ya está recuperado, nos da mucho gusto hermano verte ahí porque ustedes, tu familia pues son un testimonio del amor y la misericordia de Dios después del contagio que tuvo nuestro hermano David. Nuestra hermana Reina Campos que está allá en su hogar, seguramente en El Salvador, en la República del Salvador. Saludamos a la familia Velasco que hoy desde Oaxaca están ahí presentes, presentes, alcanzamos a ver a mi hermano Amador, nos da mucho gusto hermano Amador que está presente, hermano tiene rato que no lo veía por ahí también, verdad, pero qué bueno mi hermano Amador, lo apreciamos mucho y le mandamos un abrazo. Saludamos a nuestro hermano Manuel Mejía, su esposa, Mode, que están allá también en Oaxaca, iba a decir cerquita de la familia Velasco pero no tanto porque Oaxaca es muy grande hermanos. Elmer Rivera, nuestro hermano Elmer que está allá en la República del Salvador, también en su hogar, que Dios me lo bendiga mucho mi hermano Elmer. Saludamos a Pedro Valerio y familia quienes también hoy están en casa y están enlazados aquí en la plataforma de Zoom, nos da mucho gusto hermanos tenerlos por acá. Pero hay alguien que particularmente hoy me dio mucho gusto ver aquí conectado porque en los tiempos hermanos donde allá en la República del Salvador pues no había reuniones presidenciales en la Casa de Oración, no faltaba un pequeño que siempre nos da, alegraba cada transmisión el poderlo tener aquí con nosotros y hoy está de nueva cuenta nuestro hermano Kalef, Kalef que está allí en su hogar, qué gusto hermano Kalef, ya has crecido, han pasado los días y mira hermano cada vez te vemos más grande, me da mucho gusto Kalef que estás ahí presente. También pues a quienes tienen su cámara apagada, ya saludamos a Pedro Valerio, la familia Sánchez, a nuestra hermana Ana y a nuestro hermano Marco Cruz también los saludamos. Qué gusto mis hermanos los que estén ahí conectados. También hermanos pues obviamente se han reportado de distintos lugares, desde las plataformas de YouTube y de Facebook y hoy nos han escrito, dice aquí nuestra hermana María Eugenia Oaxaca, tía de nuestra hermana Clemen nos acompaña y enviamos abrazo a las tías hermanas Rebeca y Araceli, que son parte de la familia Orduña, así que saludamos también a la familia de nuestra hermana Clemen, verdad, un abrazo muy fuerte. De México, en Puerto Vallarta nos ha escrito Candy Ávila, de Naucalpan, Estado de México, la familia García Reyes de Los Cabos, Baja California Sur, nuestra hermana Blanca Montaño e hijas Surizaday y Betsabé, que andan hasta allá nuestros hermanos. Bueno, Dios les bendiga hermanos. También desde Acapulco nos escribe nuestra hermana Carmen González, desde Cuernavaca, Morelos, Guadalupe Esqueda, de la Ciudad de México, nuestra hermana Judit Pérez, de Tlalquiltenango, Morelos, Cabrera Maldonado José y también Abraham Rojas de Puebla. También nos saluda la familia Ávila Reina. ¿Les suena? ¿Los conocen? Sí, ¿verdad? También acá de Itacubaya. Y dice aquí, el nombre de la esposa de nuestro hermano David de Chocotitles Jimena. Ah, muchas gracias. Pues saludamos a nuestra hermana Jimena también. Qué gusto, hermana, que está ahí conectada con nuestro hermano David y poderla ver a usted también. De Estados Unidos también se han reportado, nos escribe Asael Franco y familia Dircio desde el estado de Minnesota. Qué gusto, hermanos, porque los hemos visto también participando nuevamente ahí en las transmisiones y nos alegra leerles. Desde Santa Ana, California, nuestro hermano Enrique Alarcón y desde Manhattan, Nueva York, nuestro hermano Juan Amado. Así que a todos los que nos han seguido desde la Unión Americana, les mandamos también un fuerte abrazo y gracias mis hermanos por haber estado allí presentes. Bueno, mis hermanos, también queremos compartirles un aviso hermano Israel para que lo podamos proyectar. En cuanto a una solicitud de apoyo que nos han pedido nuestros hermanos de Oaxaca, podamos compartir. Y lo hacemos porque hemos constatado y verificado esta información. Y lo comento porque aquí en la Ciudad de México, en el Ministerio, pues tenemos esta responsabilidad de poder verificar toda la información. Y ya verificada, les compartimos acerca de esta rifa solidaria. Le han llamado así nuestros hermanos allá en Oaxaca. Y pues la información tiene que ver con lo siguiente. Es en relación a una ayuda a través de la venta de boletos para una rifa. La rifa es para apoyar a una hermanita joven de la localidad de la fundición, tengo entendido, que será intervenida quirúrgicamente y que hermanos, bueno, creo que ya fue intervenida de hecho, pero pues la ayuda sigue siendo necesaria. Y como es una operación de un costo elevado, por eso es que se plantea esta rifa, que se llama Hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Esta rifa se va a hacer el 30 de enero, la ayuda es de 50 pesos. Y si ustedes quieren más información, pues aquí nos dejan el número para contactar, que es el 951-647-6231. Repito porque creo que no se alcanza a ver en pantalla, pero es 951-647-6231. Y los premios de esta rifa, el primer lugar es un set de maletas Samsonite, para las próximas vacaciones o quizá ahorita como no son tiempos de andar vacacionando, pues si ya no les cabe la ropa en el closet, pues vamos a tener una maleta para poderla ahí guardar. Bueno, es un set de maletas. El segundo premio, es una tarjeta de regalo de Amazon, para que ustedes hermanos, pues la puedan tener y ya teniéndola, pues puedan adquirir lo que ustedes quieran a través de esta plataforma. Y el tercer premio, es una tarjeta de regalo de Amazon, que prácticamente pues viene funcionando para lo mismo, ¿verdad? Para que puedan adquirir algo allí, precisamente en esa plataforma. El punto es ayudar hermanos, así que pues si tienen, si desean más información, repito el número al que se pueden comunicar, que es el 951-647-6231. Sobre todo pues para que podamos adquirir esos boletos que tienen un costo de 50 pesos, antes de que llegue el día de la rifa hermanos. Pues todavía nos quedan unos días para poder participar y así respaldar y apoyar esta labor que también veo aquí, que emprende la Sociedad Juvenil de la Fundición. Una buena obra en la cual todos podemos ayudar. Bien hermanos, pues así mismo, quiero decir que si Dios lo permite, esta semana les invitamos a seguir los contenidos en el canal de Salva Radio, los martes a las 6 de la tarde tenemos el Ropecabezas, los miércoles a las 6.30 de la mañana tenemos la oración y alabanza al amanecer y los jueves a las 7 de la noche, todo esto tiempo del Centro de México, tenemos mis hermanos la emisión de Doctrinando, sabía usted qué, con nuestro hermano ministro Andrés Andrade. En general son todos los avisos hermanos que tenemos para hoy y también hermanos pues compartir que me están aquí diciendo e indicando, bueno rápidamente que de Tehuacán está la familia Serrano, también recibimos saludos de la hermana Diana y hermano Robert, de las pequeñas Génesis y Zahili desde Capulhuac. Pero hermanos, algo muy importante, me dicen aquí que pues demos la bienvenida a la hermana María Eugenia Oaxaca, que sea de nuestra hermana Clemen. Así que hermana María Eugenia, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros y toda la iglesia aquí en la casa de oración y allá en casita nos vamos a poner de pie para darle la bienvenida a nuestra hermana María Eugenia Oaxaca. Y todos juntos mis hermanos, pues así como lo hemos aprendido de nuestros queridos hermanos allá en Centroamérica, a su estilo, vamos a darles la bienvenida y les vamos a decir paz a vosotros, paz a vosotros, bienvenidos y bienvenida a nuestra hermana, que el Señor la bendiga, amén. Bien hermanos, pues vamos a ir concluyendo este servicio, no sin antes poder hermanos, pues también entonar una última alabanza que tenemos aquí programada, que es este canto que se titula Llenarme de tu amor. Vamos a abrir nuestros labios iglesia para poder dar culminación a este culto que hemos celebrado con grande alegría delante de nuestro eterno Padre. Llenarme de tu amor. Llenarme de tu amor. Cada día al despertar y sentir y respirar, cada día al despertar y sentir y respirar, agradezco tu presencia y tu bondad. que día a día tú me das. Y es que eres tú quien me sustenta, cada día me alimentas con tu amor. Y yo quiero agradecer a ti, mi Dios, mi buen Señor. Yo quiero sentir tu bendición, llenando mi corazón y poder llenarme de tu amor. Y poder llenarme de tu amor. Cada día al despertar y sentir y respirar, agradezco tu amor. Y poder llenar, agradezco tu presencia y tu bondad. Que día a día tú me das. Y es que eres tú quien me sustenta, cada día me alimentas con tu amor. Y yo quiero agradecerte a ti, mi Dios, mi buen Señor. Yo quiero sentir tu bendición llenando mi corazón y poder llenarme de tu amor. Y yo quiero agradecerte a ti, mi Dios, mi buen Señor. Yo quiero sentir tu bendición llenando mi corazón y poder llenarme de tu amor. Y yo quiero agradecerte a ti, mi Dios, mi buen Señor. Yo quiero sentir tu bendición llenando mi corazón y poder llenarme de tu amor. Dile llenarme, llenarme de él. Y a ti te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Porque hoy nos has dado la oportunidad de haber llegado delante de tu presencia, Padre. Tu iglesia te alaba y te glorifica y cree en ti. Y deseamos, Señor, que tu nombre haya sido exaltado por siempre y para siempre, Padre. Decibele nuestra alabanza, porque tuya es la honra, la gloria y todo el honor. Y a ti te bendecimos, Señor, en esta noche. Y delante de nuestro Dios decimos todos, Amén. Vamos ahora, amados hermanos, a clamar delante de nuestro Dios a través de una oración. Vamos a adorar nuestras rodillas si nos es posible. Amén. Unipotente Padre y Eterno Dios, en estos momentos, Señor, clamamos delante de tu presencia. Y unimos nuestro corazón y nuestro pensamiento delante de ti. Para agradecerte, Señor, que nos has dado nuevamente el privilegio de haberte celebrado fiesta durante todo este día santo. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida. Porque nos has permitido sentir ese hálito correr por nuestro interior. Y hoy, Señor, saber y estar conscientes de la enorme oportunidad que nos has regalado al haber estado delante de tu presencia. A quienes hemos estado congregados en esta casa de oración. Muchas gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Porque no has cesado ni un solo instante en nosotros, bendito Señor. Y conforme a ese amor, tu misericordia se renovó en esta mañana. Y confiamos que lo harás otra vez al despertar y al ver nuevamente los rayos del sol. Eterno Padre, te agradecemos por tus siervos, por nuestro hermano Ministro Andrés Andrade. Por nuestro hermano Ayuda Ángel Salinas. Por tus obreros, nuestro hermano Javier Santos. Nuestro hermano Saúl Hernández. Y que Señor Eterno, pues son parte del ministerio que has dispuesto para poder dirigir esta congregación. Asimismo, te agradezco por los servidores de esta iglesia. Como son nuestro hermano Israel, nuestra hermana Mariana, Sarai y Ana. Bendíceles Señor Eterno, guárdales en el hueco de tus manos. Gracias por la vida de los dignos representantes de la iglesia. Que hoy Señor, nuevamente nos han alegrado en el corazón enormemente. En el momento en que hemos podido ver sus rostros y de poder constatar que no hay nada que nos impida, sino solo la muerte, el poder alabar tu santo nombre. Bendícelos Señor. Y bendice también a todas las familias que no vemos, pero que sabemos que están también celebrándote fiesta. Ha sido un día muy especial el que tú nos has concedido. Y por eso te ruego bendiciones para todos los pequeños, para los jóvenes, para todas las mujeres, para todos los varones. También para los ancianos Señor. Que en cada familia, en cada hogar, se haya sentido tu amor. Y que haya sido suficiente para poder tomar la fuerza que nos haga afrontar todo lo que viene Señor. Señor, en esta semana que está iniciando. En estos instantes también queremos orar los unos por los otros. Y hoy nos unimos, bendito Dios, a nuestra hermana Edith González Palma. Tú sabes lo que hoy siente su corazón. Ya que ella perdió a su madre, te pedimos consuelo, te pedimos fortaleza y entendimiento. Así como aceptación ante esta circunstancia que hoy vive nuestra querida hermana Edith. Asimismo, bendito Dios, te rogamos por nuestra hermana Carmen González. Quien a su vez pide por las necesidades de salud y económicas por las cuales ella atraviesa, Señor Todopoderoso. Dios, súplelas, asístele Señor. Asimismo, nos unimos a clamor de nuestro hermano Julio García. Quien te ruega Señor que transformes el miedo y preocupación a la enfermedad por confianza y fe a tu bendito nombre. También Señor, pon en tus manos. Pues aquel evento tan maravilloso anual que ha de venir en algunos días, como es la celebración de la fiesta de la Pascua. Por aquellos hermanos que se han bautizado también, Señor, o que no se han bautizado. Por la familia Ventura, para que les permita sabiduría, paz. Que aumente su fe a través de tu infinito amor. Asimismo, Dios Todopoderoso, nos unimos a nuestra hermana Magdalena Vázquez. Quien pide por toda la iglesia de Dios. Por toda la familia, Señor. De la cual ella es parte. Hoy nuestra hermana Noemí Andrade te ruega por la familia Gutiérrez Martínez. Quienes probablemente tengan COVID, Señor, allá en Querétaro. Guarda a los padres. Si aún está en tu voluntad, que ese contagio no llegue a sus vidas, que así sea. Y si llegase, bendito Dios, confiamos que tú le cubrirás con el manto de tu misericordia. Nuestra hermana Carmen González pide por la familia Catalán García. Quienes sufrieron la pérdida de la hermana Irene García. Quien espera, Señor, ya la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. Oramos por esta familia, para que tú también seas ese consuelo y fortaleza. Nuestra hermana María Lilia Pérez te pide por su salud. Pues ella fue contagiada de COVID. Y también te pide por su esposo Javier Torres. Para que también le levantes de la enfermedad, bendito Dios. Oramos por el fortalecimiento y consuelo de la familia Monroy Huicochea. Quienes hoy se duelen, padre, por la pérdida de un familiar. Esperando también tu Hijo Jesucristo. Venga de alguna manera a suplir la ausencia que ha dejado ese miembro de la familia. Nuestro hermano Gonzalo, aquí presente, pide por todos los enfermos de COVID. Y por quienes te sirven en la iglesia, Señor. Señor, para que no permitas que enfermen. Y sin duda así, pueda prestarse el servicio que tú, con el cual tú nos privilegias, padre. Nuestra hermana Miriam Andrade te pide por María Elena, quien fue operada. Y requiere de la recuperación, bendito Dios. Asimismo te ruega por Bárbara, mujer entrada en años. Y para que su hija Rivka tenga paciencia en su cuidado, Señor. Nuestra hermana Maru Galicia, clama por su sobrino Francisco Pérez, quien tiene COVID, Señor. Esperando tú le guardes y le recuperes, bendito Dios, de esta enfermedad. Nuestra hermana Laura, pon en tus manos a sus padres, Raúl y Ángeles. Así como a la familia Rivero, a su nietecito a razón de COVID. También, Señor, te pide por Maru y Eloy, hombre entrado en años. Y te ruega también por la maestra Lupita, quien es diabética. Tus hijos, Ale y Sofi, que han enfermado, Señor. Nuestra hermana Iris Andrade, clama por Eva Torres Mendoza, enferma de cáncer, quien está en tratamiento, Señor. Y también por nuestra hermana Blanca Machado, quien hoy, Señor, pues sufre por lo sucedido entre su familia, padre. La familia Orduña Oaxaca, claman a ti, pues tienen seis enfermos dentro de casa. Te ruegan les visites y seas tú ese médico y sanador, bendito Dios. También, Señor Eterno, nuestra hermana Jaret Rojas, te pide por la familia Pérez Pérez, que se contagió de COVID, para que tú les des pronta salud. Y también pon en tus manos al hermano Pedro Rojas, para que su fe no venga menos. Nuestro hermano Javier Torres, hoy te agradece por la vida de su hija, Jessica Lisbeth. Nuestra hermana Araceli Reyes, pide por la salud de la hermana Rosario Merino. Y del hermano Melquía de Reyes, Señor. Dos ancianos, que tú has guardado y que confiamos lo seguirás haciendo. Su Suarel pide por el Ministerio Iglesia de Vallejo, para que todo llegue a buen término, Señor. Y la unidad permanezca en nuestra iglesia. Nuestra hermana Marta Alicia González Espinosa, te pide por todos los enfermos, familias, ancianos, ministerio, huérfanos, viudas. Y por el hermano Arturo, dale consuelo, Señor, y protege a sus hijos. Nuestra hermana Sara Alonso, pide por Antonio Valencia, pues él tiene un dolor en su muela, bendito Dios. Nuestra hermana Martina, pide por las necesidades y salud de nuestra hermanita Nena Alvarado, por ministros y familia quienes están enfermos. Y te pedimos también para que ella se pueda recuperar. Nuestra hermana Betsy Andrade, te pide por la salud de las hermanitas Keila y Abigail Benítez. Y por el hermano Humberto de la localidad de Tierra Nueva, Querétaro. Son las peticiones, bendito Dios, que tus hijos hoy nos comparten y que ponemos en tus manos para que tú te manifiestes y para que tú obres conforme siempre a tu bendita misericordia con la cual nos has alcanzado y de la cual claramente no somos merecedores. Por eso, Señor, lo que vendrá en esta semana y toda nuestra vida, lo ponemos en tus manos y todo, Señor, te lo rogamos. Nosotros agradecidos de corazón, en el precioso nombre de nuestro amado Maestro, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, pues hemos llegado al final de este culto. Aquí en la congregación les voy a pedir que después de la bendición nos permitan unos cuantos minutos, queremos compartirles una información importante y también, amados hermanos, pues hermana Iris, no sé si todavía nuestra hermana Roda está solicitando el donador de sangre. Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense que hay una de nuestras hermanas que está solicitando, mis hermanos, apoyo para un donador de sangre, aquí mi hermana Iris me había compartido la información. Nos dicen que este donador es a través del IMSS y bueno, pues se puede asistir a el Hospital General Regional Número 1, doctor Carlos McGregor Sánchez Navarro, ¿verdad? Ahí es donde se puede asistir para la donación de sangre. Ah, ok, entonces, perdón hermanos, el donador es en el Centro Médico aquí en la Ciudad de México y la solicitud para donar se tiene que realizar vía internet, vía internet. Entonces, vamos a hacer lo siguiente hermanos, si alguien aquí en la Ciudad de México está en esa disposición de poder donar sangre en el Centro Médico de esta ciudad en próximos días, contáctenos al correo de Idita Cubaya, que es oficial iditacubaya.gmail.com y allí hermanos, nosotros les responderemos y les daremos los informes necesarios para que si alguien tiene esa oportunidad de donar sangre en favor de, pues una de nuestras hermanas que está solicitando esto, pues así lo podamos hacer. Repito, nos pueden contactar a oficialiditacubaya.gmail.com Ahí está apareciendo en pantalla hermanos, para que quien desee apoyar en este sentido, solamente es un donador, así que hermanos, pues esperamos la participación y pues el primero que nos contacte evidentemente le daremos los datos o a los primeros tres, pero coordinando, verdad, por si alguno, algo por ahí se atraviesa que no pudiera hermanos realizar esa donación. Bien hermanos, pues ahora sí vamos a recibir la bendición de nuestro Eterno Padre a través de nuestro hermano ministro Andrés Andrade Permítanme un segundo hermanos Muy bien Bueno, nos están aquí solicitando hermanos en la mañana oramos evidentemente por nuestro hermano ministro Gilberto Valdés pero nos piden hermanos, pues que lo volvamos a hacer y con todo gusto vamos a inclinar nuestro rostro hermanos y vamos a orar por nuestro hermano Omnipotente Dios y Eterno Padre en estos momentos Señor, una vez más tu iglesia nos unimos para orar por uno de tus siervos como lo hemos venido haciendo Señor lo ponemos en tus manos porque hoy sabemos a través de tu palabra que siempre debemos de orar por nuestras autoridades y hoy Señor, tu hijo, nuestro hermano ministro Gilberto Valdés es precisamente parte de las autoridades de nuestra iglesia como tesorero de la misma por eso Señor, lo dejamos en tus manos para que tú obres en su vida en su ser después de esta gravedad que ha venido a ser en su ser a raíz del COVID él se encuentra hospitalizado Señor y nos unimos a todos tus hijos que en este tiempo ponemos a tu hijo en tus manos confiamos que tú habrás de tener misericordia Señor confiamos que tú que tu amor es tan grande que habrás de restaurar a tu siervo para que el bendito Dios en un día no muy lejano pueda continuar con esa grande responsabilidad que has puesto en su vida y en sus manos asimismo bendice a su familia Señor quienes también han sido alcanzados por ese virus pero que Señor también hoy se duelen por la condición de nuestro hermano ministro esperando Padre eterno escuches nuestra oración no porque seamos merecedores sino porque una vez más te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Maestro y Salvador que es Cristo Jesús Amén bien hermanos vamos a recibir a nuestro hermano ministro Andrés Andrade con la bendición de nuestro Dios paz a vosotros bien hermanos nada más les comento aquí a mis hermanos que están presentes que nos quedan dos cuadernos la general y también un cuaderno de la femenil si alguien lo solicita pues adelante nos quedan aquí tres cuadernos también hermanos ya quiero hacer una invitación a nuestro hermano Daniel nuestro hermano Arturo para que si es posible nos pongamos de acuerdo y venga aquí ya en sí el grupo Mosera hermanos pues bien vamos a despedirnos con la bendición de nuestro Dios muy agradecido por todos aquellos que se han contactado dice así la bendición del Eterno Jehová te bendiga y te guarde haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz amén paz a vosotros hermanos es tu casa el lugar donde yo puedo descansar tu morada donde hallo vida y plena libertad yo aquí yo aquí quiero habitar pues tu verdad alumbra este lugar y brilla en la ciudad sobre un monte alto encima pues tu este lugar brilla de verdad es tu casa el lugar donde yo puedo descansar tu morada donde hallo vida y plena libertad yo aquí quiero habitar pues tu verdad alumbra este lugar y brilla en la ciudad sobre un monte alto encima pues tu verdad alumbra este lugar y brilla en la ciudad sobre un monte alto encima después de este lugar y brilla de verdad 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 tu verdad y brilla de verdad y brilla de verdad y brilla de verdad Donde quiera que mires a tu alrededor En el vientre de la madre que la vida a ti te dio Allí está Dios, como no poder oírle Allí está Dios, como no poder sentirle En los ojos de un niño en su inocente corazón Que no espera mal de nadie, que solo nos pide amor Allí está Dios, como no poder oírle Allí está Dios, como no poder sentirle Escúchale, abre hoy tu corazón Escúchale, su voz se oye en toda la creación Veo en sus manos, ve en su rostro, veo en su amor Esta es la esencia de todo lo que existe a tu alrededor Permíteme usar tu vida al servicio de su amor Para que aquellos que perdidos se encuentran Escuchen su voz Escuchen su voz Escuchen su voz La 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 En tu risa, en tu llanto Tu alegría y tu dolor Donde todo es incierto O todo está a tu favor Allí está Dios, como no poder oírle Allí está Dios, como no poder sentirle Escúchale En el rostro de aquellos En el rostro de aquellos Que con tanta humanidad Dan cariño, dan aliento Al que afligido está Allí está Dios, como no poder oírle Allí está Dios, como no poder sentirle Escúchale Escúchale Abre hoy tu corazón Escúchale Su voz se oye En toda la creación Veo en sus manos Veo en su rostro Veo en su amor Esta es la esencia De todo lo que existe a tu alrededor Permíteme usar tu vida Al servicio de su amor Para que aquellos Que perdidos Se encuentran Escuchen su voz 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 Oír, alabar, orar y estar en comunión son el regalo que el Creador nos dio cuando apartó el día de reposo. Te invitamos a vivir esta experiencia a través de nuestras tradiciones. Transmisiones, todos los viernes a las 7 de la noche, sábados a las 10 de la mañana, 3 y 5 de la tarde. Idita Cubaya, lumbrea de verdad. ¿Qué pasó? 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 ¿Qué pasó?